Un gran telescopio es Skype, es Skype, es un desafío, un barrio, un gran marciano es Skype, es Skype, es Skype. Y ahora todos juntos el estribillo, y diréis, no, no lo sabemos, y yo diré, sí, porque me he traído la versión en karaoke, todos juntos, todos juntos, dice, es Skype, ver a los extraterrestres, es Skype, no puedo saber, Dios nos 5, 6, 6. ¡Gracias!